Este domingo, en esta semana, la Asamblea Nacional se prepara para elegir en combo a más de 50 altos funcionarios y magistrados que tienen sus términos vencidos. En el Consejo Supremo Electoral entiendo que está Roberto Rivas y voy a apoyar a Roberto Rivas con mi voto. Analizaremos las implicaciones de esta operación política con el jurista Gabriel Álvarez y el analista Danilo Aguirre. Y además, conozca la aventura que significa convertirse en un inventor en Nicaragua. Costa Rica anda por 270 creo inventos al año. Nosotros, quiero precisar la cantidad de años que teníamos sin patentar uno. Sería agradable aquí decir que Nicaragua produce mínimo 100 inventos patentados anuales. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.